Y continuamos en Oro Noticias contándoles que Carlos Sánchez Ortiz es un escritor y periodista que se recuperó de una fuerte adicción de más de 14 años a los fuegos de azar, por lo que decidió contarle al mundo cómo venció este vicio mediante su libro Desahógate, despierta ya. Allí redacta parte de su historia de vida y brinda herramientas no sólo para quienes se consideran presos de una adicción, sino para toda persona interesada en despertar, desahogarse y abrirse a escuchar su voz superior como el autor lo señala en su obra. Buenas noches Carlos, bienvenido a Oro Noticias. Carlos Julio, muchísimas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí en Oro Noticias y quiero mandarle un saludo muy afectuoso a toda la gente maravillosa de los Santanderes y por supuesto de todo el país porque ustedes están llegando, su señal está llegando a todo el país. Desahógate y despierta ya, un libro que llega muy oportuno en estos tiempos de pandemia. Desde su perspectiva, ¿cuál es la realidad que viven los hogares con relación a esas 11 emociones de las que usted habla en la obra, pero principalmente lo inherente a la ansiedad y el miedo? El tema de las emociones es un tema complejo, realmente no sabemos mucho sobre lo que significa comprender nuestras emociones, somos aún muy primarios en lo que significa ser inteligentes emocionales y yo lo he dicho en algunas entrevistas que es importante que desde los colegios comiencen los niños a entender lo que significa ser inteligente emocional, porque qué es lo que estamos viendo en los hogares, angustia, miedo y ansiedad por supuesto, porque estamos en un momento muy complejo, la gente se está quedando sin trabajo, problemas económicos, restaurantes cerrados, empresas que están quebrando y ese tema que estamos viviendo con la pandemia es un tema que nos genera mucho miedo, por eso es importante empezar a entender las emociones de manera positiva, no las emociones negativas que es por lo general con las que nos estamos identificando y eso es lo que yo hablo en mi libro en Desahógate Despierta Ya, es una guía, yo como periodista hice una investigación sobre 10 emociones como la ira, los miedos, los celos, el apego, la culpa, la pereza, la baja autoestima, porque entendí que era supremamente importante comenzar a estudiar las emociones y entenderlas y el libro habla de eso, de esa realidad que es importante que en la medida en que yo comprenda mis emociones, voy a ser más consciente de ellas. Las estadísticas han mostrado un aumento de los conflictos intrafamiliares en estos siete meses, ¿considera que se debe a la falta de cultura de las personas en cuanto a la manera de recibir y vivir emociones fuertes y no esperadas? Mira, Carlos Julio, el problema es que no hay disciplina emocional, somos indisciplinados emocionalmente, como lo decía en la primera parte, si nosotros no tenemos cultura emocional, si no tenemos disciplina y nos dejamos arrastrar de las emociones, pues imagínate cómo vivimos en el caos. Fíjate, tú haces un análisis sencillo, estamos por ejemplo en la calle y un carro cierra al otro, de inmediato se bajan a golpearse y se dejan llevar de la reacción de la emoción, porque la emoción es un impulso y genera un efecto contagio. No miden las consecuencias de sus actos y se dejan llevar de las emociones. Es importante de verdad que yo os invito a la gente a que empiece a estudiar sobre emociones, a que investiguen sobre lo que significa ser inteligentes emocionales y que de verdad dejen de tener esa identificación negativa con las emociones que nos hacen daño. Hay unas emociones positivas como el dar, la compasión, la empatía, la solidaridad, que realmente es lo mejor que tenemos nosotros mismos y no conflictuarnos con la ansiedad negativa, el miedo negativo, la pereza, la envidia, la baja autoestima. De verdad que estamos en mora, la humanidad, de empezar a tener conciencia de lo que significan las emociones y lo importantes que son para nuestra vida. ¿Cuál es el principal mensaje que transmite su libro? ¿Podría llegar a influir de manera positiva en la vida de alguien que sufra alguna de esas emociones que limitan la libertad? Este libro es un testimonio de vida. Durante más de 14 años y cientos de recaídas tuve una adicción al juego que fue muy dolorosa y eso me llevó a ser también consumidor habitual de marihuana. En medio del caos de mis adicciones sufrí de un trastorno de ansiedad y también fue un tema muy complejo donde hubo mucho sufrimiento. Gracias a Dios a partir de esa experiencia aprendí muchísimo y entendí que por más complejo que sea el camino, si trabajamos nuestra parte espiritual y nos conectamos con nuestro Dios interno, realmente podemos entender las vicisitudes de la experiencia por más dolorosa que ésta sea. Obviamente también leí muchísimo, investigué libros sobre inteligencia emocional, leí muchos autores porque yo realmente quería salir de mis vicios, quería salir de mi enfermedad. Tuve el apoyo de dos especialistas muy importantes que fueron muy importantes en mi vida, una psicóloga y un psiquiatra que me ayudaron muchísimo para salir de ese atolladero en el que estaba. Este libro es una radiografía de mi vida, pero también tiene como periodista que soy una investigación sobre las emociones, una investigación para que tú comprendas por qué a veces te da envidia y ahí hay unos elementos de por qué nos da envidia y también hay unos ejercicios para que resuelvas si realmente te sientes enganchado con la envidia, te sientes enganchada con el miedo, te sientes enganchada con la ansiedad, te sientes enganchada con la culpa. Es el libro ideal para estos momentos de pandemia donde a veces no comprendes por qué estás sintiendo las emociones que estás sintiendo. La iniciativa de escribir el libro tuvo algo que ver con algún pasaje de la vida de Carlos Sánchez. ¿Considera usted que se puede combatir una adicción y salir victorioso de ella? Pues, Carlos Julio, como te contaba, sufrí una adicción al juego y pues como quería evadir la adicción al juego y me dolía tanto, fumaba también marihuana para evadir la realidad. La verdad es que una adicción es un tema muy complejo de manejar. Yo te lo digo desde mi experiencia personal, es un secuestro del cerebro. Yo me sentía secuestrado por el cerebro con un pensamiento repetitivo que me hacía ir de manera constante al casino a terminar prácticamente en la autodestrucción porque no podía parar. Y como no podía parar, era tanta la desesperación porque uno, desde la razón, sabe que eso le hace daño, pero no podía parar porque además tenemos los adictos de enemigo la ansiedad. Cuando tú dejas de consumir sustancia o cuando dejas atrás, intentas dejar atrás tu comportamiento adictivo, tu conducta adictiva, la ansiedad se pone súper cansona, te molesta, te desespera tanto que tienes que volver a consumir o hacerle caso a tu conducta adictiva. Yo creo que sí es posible. Si yo pude, tú puedes. Yo siempre le digo a mis estudiantes a través de las tutorías que les hago sobre adictos, a partir de sus adicciones. Es un tema complejo, pero se puede. Sí, se puede. Pero hay que ser muy consciente primero de que realmente se quiere salir, que quiera salir la persona. Es importante que la familia deje de rechazarla o de castigarlo, sino lo rodeen en el amor, porque es que el amor ayuda muchísimo para que pueda salir más fácilmente el adicto. Es supremamente importante. Fíjate que en Estados Unidos hicieron un experimento con la guerra de Vietnam. Había muchos adictos a las drogas por la guerra de Vietnam y cuando regresaron a sus países y estuvieron con sus familias, la adicción se terminó. Por eso es tan importante el calor humano, el compañerismo, la solidaridad con el adicto. Que dejen de rechazarnos porque es por lo general lo que sucede. Y esta, las adicciones, te quiero decir que no se quitan. Yo voy a vivir con la enfermedad hasta mi muerte, pero se aprende a manejar. ¿De qué manera una persona adicta puede enfrentar una realidad como la que se vive a causa de la pandemia, ligada además con una dosis de ansiedad? El problema es muy complejo, sobre todo por este tema del confinamiento, por las dificultades que trae consigo la pandemia. Y yo sí le digo a los adictos, es mejor ir a un especialista, a una persona que esté entrenada, un profesional en salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, una persona que lo pueda ayudar en estos momentos. Porque si uno ve las estadísticas, ha aumentado el consumo de sustancias y las conductas adictivas también. Me parece supremamente importante acudir a ayuda, porque si no acudes a ayuda profesional, el tema se va a complicar más. Porque hay muchos adictos que tienen buenas intenciones de que dicen ya no más, ya no quiero más, pero no es posible. Como yo te decía, cuando uno está secuestrado por el cerebro, que fue en mi caso cuando estuve secuestrado por el cerebro, yo por más buena voluntad que tuviera, realmente era muy difícil y muy complejo para mí salir de esa realidad. Carlos, ¿cómo cree usted que puedan las personas enriquecer su espíritu en tiempos de crisis? Yo creo que esta es una posibilidad maravillosa para de verdad examinar la conciencia, para ver dentro de nosotros mismos quiénes somos, a qué vinimos a este planeta. Nosotros no vinimos solo a consumir. Debemos de verdad que uno ve ese irrespeto por el planeta, ese irrespeto con el otro. Y yo me pregunto, ¿realmente somos seres humanos? ¿Somos humanos? No somos humanos. El ser humano significa realmente pensar en el otro, dejar atrás ese egoísmo tan horrible que uno ve a diario o cuando uno ve esos ataques en las redes sociales donde se dicen cosas horrorosas, donde no hay respeto por el otro. Yo creo que esta es una oportunidad maravillosa y lo que lo hablaba yo con un amigo psicólogo, Carlos Guillermo Martínez Chávez, que esta es una oportunidad maravillosa para transformarnos. Él me mencionaba que él siente que en esta pandemia la gente va a sacar lo mejor de sí misma y otra persona va a sacar lo peor de sí misma. Estoy de acuerdo con esa postura de Carlos porque de verdad que si no transformamos, si no cambiamos, si no buscamos a Dios en nuestro interior, si no empezamos a buscar nuestra parte espiritual, realmente estamos condenados a un tema muy complejo. No todo es científico. Yo valoro lo científico. A mí me gusta leer, a mí me gusta investigar como periodista, pero también la parte espiritual es supremamente importante en la vida. Y hay mucha gente que ha descuidado su parte espiritual, sus conversaciones con Dios. La oración también es supremamente importante y la hemos descuidado. Yo en estos momentos estoy acercándome más a Dios, estoy trabajando mi parte espiritual de manera más consciente porque ser espiritual no es solo un tema de moda, como a veces uno ve que pareciera que es una moda. No, es un tema profundo de reflexión contigo mismo. Finalmente, ¿a quién invita a leer Desahógate y Despierta Ya? ¿Y por qué cree que es importante leer y asimilar su contenido? Pues esta es una invitación para que todas las familias, la gente joven lea el libro, porque lo que yo les decía, este libro realmente, mire, tú puedes comprender muchísimo a partir de la experiencia de vida, a partir de la investigación, por qué es importante no identificarnos con las emociones de manera primaria, porque es que nos identificamos con las emociones negativas. Y fíjate las 10 emociones complejas que menciono en el libro. Miedo, envidia, ira, celos, ansiedad, culpa, apego, soberbia, pereza y baja autoestima. Y esa comunicación que tenemos con esas emociones, por lo general, es de manera negativa y nos perturban, no nos dejan ver, nos nublan la conciencia. Y hay tres temas también que ahí los profundizo y son las adicciones, la muerte y la enfermedad desde un punto de vista muy personal. Es un libro que está escrito para ti, lo pensé pensando en ti y para mí fue un desahogo. Sané muchísimo cuando terminé el libro porque me di cuenta de todo este proceso que viví, valió la pena porque ahora me siento una mejor persona. Muchas gracias, Carlos, y felicitaciones por esta obra que con seguridad impactó la vida de muchas personas. Y a ustedes les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como oronoticias.tv